Oh, no... ...y mi mamá... Cuando quiera de mi usted Eres tú Eres tu Eres tu Y se irnos o Y Quiera Nacer tú y todo cambió, llega a ser tú, la esperanza triunfó, llega a ser tú, la esperanza triunfó, llega a ser tú, la esperanza triunfó, cantan increíble Chile.